Hola a todos bienvenidos de nuevo hoy, así que tenemos otro video, y en este video te voy a mostrar como podemos simplemente seguir adelante y canjear la tarjeta de regalo de Spotify. Pero antes de que por favor, no asegúrese de que como nuestro video, suscribirse a nuestro canal, y si, sin más demora. Simplemente vamos a empezar nuestro video, por lo que para ello, el primer paso sería simplemente para que usted pueda acceder a su navegador. Ahora usted dirá, ¿por qué no podemos hacer eso desde nuestra aplicación? Por desgracia, no es posible desde la propia aplicación. Así que vas a acceder a su navegador Chrome, y tengo que ir aquí en la barra de búsqueda. Y simplemente escriba en Spotify Redeem, simplemente escriba en que obtendrá esta opción de búsqueda justo aquí, Dries que justo aquí, toque en este equipo de fuego del cuerpo, ahora una vez que haya hecho lo que tendrá que firmar en primer lugar. También, vamos a seguir adelante a hacer eso. Así que una vez que hemos hecho la firma en, usted será capaz de este tipo de interfaz, ahora vaya por delante, introduzca su código premium, también conocido como el código de tarjeta de regalo, de código que tiene que canjear. Simplemente escriba en, una vez que haya tocado, en que canjear. Por ejemplo, digamos que este es el que ahora voy a pasar. No soy un robot para verificar.